Muy pero muy buenos días, bienvenidos. Hoy es día miércoles, día del amado Arcángel Gabriel, la fortaleza de Dios. Y el primero, el primero de noviembre, pues vamos a recibir la liberación y la protección del amado Arcángel Miguel. Pero vamos a trabajar también con el Arcángel Satiel, que es el Arcángel de los sábados, que es el que ayuda a transmutar, a cambiar. Y al amado Arcángel Gabriel, para llenar la energía que vamos a retirar, vamos a colocar en forma transitoria la energía de la pureza, la energía del amado Arcángel Gabriel. Vamos a hacer la oración a nuestro Jesús misericordioso, nos ayuda muchísimo, nos ha estado ayudando y por eso lo seguimos invitando aquí los días miércoles. Por favor nos colocamos en nueva oración y decimos así. En la bendición del Padre, en la bendición del Hijo y en la bendición del Espíritu Santo. Jesús misericordioso, portador de la misericordia infinita, de la compasión inagotable. Míranos con tu favor y haz que tu misericordia aumente para nosotros. Para que no desesperemos, para que no nos angustiemos en la ansiedad y mantengamos siempre la confianza. Por favor, ayúdanos en la enfermedad, otórganos la salud y la protección. Te lo pedimos por tu sagrado nombre. Que así sea, así se cumpla. Amén, amén y amén. Muchas, muchísimas gracias, gracias por hacer oración conmigo todos los días y en la madrugada más. A esta hora de la madrugada, me preguntaba a alguien que por favor quiera un mensaje, que el nombre del ágil no a esta hora. Qué pena con ustedes, yo no entrego el mensaje, no entrego el nombre porque se nos agranda mucho el programa. Y hay que ir a descansar. Entonces yo a esta hora abro el día con la oración y entrego los números para que los tengan bien tempranito, bien tempranito, para que comiencen a disfrutar. Porque las bendiciones llegan bien temprano y se reparten bien tempranito. Muchas, muchísimas gracias por acompañarnos, muchas gracias por estar en oración. Y los que me acompañan el domingo primero vamos a recibir a la amada Arcángel Miguel para que haga la liberación, para que haga esa protección, para que hagamos todo lo necesario para retirar esa energía negativa que está en los hogares, en las casas, en su vida. Y allá en su casa reciben la medalla de San Miguel a todo color, la camándula de San Miguel y el llavero. Qué bonitos elementos espirituales, pura tecnología espiritual para que nos sentamos en protección, que así las personas traten de hacernos daño, no lo puedan conseguir porque estamos bien protegidos con el amado Arcángel Miguel. ¿Qué hay que hacer? Enviar un mensaje de texto. A esta hora no, en la hora de oficina, por favor. 321 es el número del WhatsApp, 458-66-94. Ustedes envían un mensaje de texto y ahí les responden con otro mensaje de texto diciéndoles qué hay que hacer para que les llegue el llavero, la camándula, la medalla, para que me puedan acompañar el primero a las 10 de la mañana en las oraciones y todo lo que hay que hacer para el exorcismo de San Miguel Arcángel. Y también reciben en su WhatsApp el magazín de la fortuna divina y las tablitas, las tablitas de las haditas. 321-458-66-94 es el número del WhatsApp. Les voy a entregar apenas una partecita pequeñita de lo que pasó el día de ayer. Sí, porque todos los días recibimos bendiciones. Todos los días, gracias a papá Dios. Y vean lo que pasó el día de ayer. El A Fortuna entrega el 78-83, el 7, el 8, el 8 y el 3. Vean, la pachita en la mitad. ¿Sí? Con razón me gustan tanto las pachitas. 78-83, número entregado por el A Fortuna. Es el A que entrega los números los domingos y lo entrega para el Paisita Día. Número entregado. Ahí está la fecha. Todo está bien clarito para que ustedes, los que investigan ahí, puedan encontrar bien la verdad. Como debe de ser. Estamos con los ángeles. Toca hacer las cosas en forma transparente y en forma correcta. Blue, ¿qué es la que va ganando? Blue va ganando. Es la que está entregando más números de cuatro cifras. ¿Cuándo entregan los números Blue? El sábado. Los sábados se entrega el horóscopo Blue. Y vean los números. Salen, salen ganadores. Es la que va entregando más números en este mes de octubre. Entregó para el Chontico. Y el Chontico también va de primeras esta vez. O con el Chontico. O con los Astros. O con el Play. Aquí tengo la información. Son los cuatro sorteos. Astros, Motilón, Chontico y Play. Son los cuatro sorteos que están en primer lugar. Y que están saliendo más seguido los números de las hadas. Y por el lado de las hadas y los nomos Blue. Viene ocupando el primer puesto. Blue es la que entrega los números el sábado. El nomo irlandés que entrega los números el lunes. Y hay un empate también entre el nomo de las morrocotas. Y Richie en el segundo puesto. Ahí les doy esa información para que ustedes se guíen y hagan sus apuestas. Ahí está. El momento. No sale 2366. Y eso es una parte pequeñita. Por favor, en la tarde de hoy o en la nochecita. Están pendientes del informe. Completico con todos los números que salieron el día de ayer. El día martes, martes de Santa Marta. Todas esas bendiciones que recibimos. Porque me llegaron bastantes mensajes a esta hora. Todavía tengo eso de que muchas gracias Tony. Unos le envían la imagen. Otros solamente los agradecimientos. Pero yo soy muy feliz porque sé que están llegando las bendiciones a donde tienen que llegar. La cocinerita con las tablitas. Las tablitas se entrega para el dorado de la mañana. Ahí en Leo. Ahí ustedes pueden mirar los que tienen las tablitas. Señor Nomo, buenos días. Vea, y vino con pureza. Gracias, señor Nomo. Uy, hasta ahora está todavía lloviendo. Número para Costa Rica. República Dominicana, Puerto Rico. 18, 28, 61, 72 y 99. Señor Nomo. Por favor, nos da autorización para recibir el Lada Mágica. Muchas, muchísimas gracias. Señorita Mágica, muchas gracias. Espero que por favor no aparecen la lista todavía. Sí ha entregado números. Vamos a mirar. Claro que sí aparece con números en Lada Mágica. Se ha entregado en octubre. Pero esperamos que sean más, señorita. Su merced puede. Así que le pedimos el favor de que nos entreguen números de cuatro cifras. Que salgan rápido ganadores con los sorteos de Colombia y con las loterías. Hoy juega Meta Manizales y Valle. 54, 10, Tauro, 42, 99. Con Pachita. Géminis, 61, 82. Cáncer, 37, 24. Leo, 34, 59. Virgo, 35, 47. Libra, 0, 6, 34. Scorpio, vea ese número, 63, 33. Diga, 33, 63, 33. Sagitario, 82, 54. Son números extraños, pero si las hadas los entregan por algo, será cierto, señorita. Yo le miro la carita y se sonríe, 65, 91. Acuario, 0, 0, 51. Y cerramos el horóscopo con otra vez el 33, 0, 3, 33. Señorita Ada, muchas gracias. La despido con aplausos de agradecimiento por anticipado. Porque yo sé que nos va a dar muchas, muchas bendiciones. Ella con su amiga, el Hada de El Jardín, el Hada de las Rosas. Muchas, muchísimas gracias. El primero, el primero, el primero, el primero de noviembre. Domingo primero de noviembre es la fecha del exorcismo de San Miguel Arcángel. Para sacar y eliminar esa energía que no deja progresar las familias. No deja recibir la bendición. En su casa, los que me acompañan, pues recién toda la oración. Y vivimos una experiencia angelical. De esas bien bonitas, porque vamos a trabajar con los ángeles. Y a su casa, allá les llega. No le cobramos domicilio adicional. Va la medalla de San Miguel, junto con la cadena. También les llega la camándula de San Miguel Arcángel. Para que puedan hacer el Santo Rosario. Y también el llavero del amado Arcángel Miguel. El magazine y las tablitas que llegan por el WhatsApp. ¿Qué hay que hacer? Hay que enviar un mensaje de texto al WhatsApp 321-458-6694. Ahí les entregan toda la información. Para poder participar en forma correcta. Señor Nomo, nos da otra vez recibir a Richie. Y ya puede bajar. Ya con este frío, mejor que tome su cafecito bien calientico. Invita ahí a la pureza. Perfecto. Allá, 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 allá. Allá, allá, arriba, 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 arriba. Está con la varita para que... Está activando números. Gracias, señor Nomo. Gracias por acompañarnos en las madrugadas. Gracias. ¡Richie! Ay, Tony, ¿qué pasó? Bueno, mire la pachita en la mitad. Ay, sí tiene Tony. 0, 8, 82. Richie. Ya va llegando. Mire, me llegaron los informes parciales. Y va en segundo puesto. Ay, ¿cómo así, Tony? Yo pensé que venía de primero. No, pues ahí va. Richie, yo lo felicito. Dijo que iba a ocupar el primer puesto. Y ahí va. Pero es que está muy cerquitica del primer puesto. Entonces, mientras los tenga ahí, vamos haciéndole fuerza a Richie para que sea el ganador del mes de octubre. Así de que, por favor, estos números que entrega hoy, que salgan ganadores rápido, ¿vale, Richie? Ahí le digo también los sorteos que están saliendo más favorecidos. Astro, Motilón, Chontico y Play. Ahí está. ¿Qué tal esa información que me acaban de pasar aquí mis asesores, mis asistentes? Que están muy, muy, ellos son muy inteligentes y están muy juiciositos entregando esa información. Aries, 0, 8, 82. Listo, Tony. Saludamos a la novia de Richie. Ahí está arriba, ya es toda linda, toda bonita. Y ya es toda así, toda misteriosa. Pero es muy, 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 muy chévere. La formita de ser de ella es muy bonita, es muy tierna, muy noble. Tauro, 5809. Géminis, 6, 09. Uy, ese 09 me suena porque ya salió hace poquito también el 009. Cáncer, 5107. Pero cuando lo entregan y repites por algo, 99, 58 para Leo. Ya nos pasó con el 11, 21. Virgo, 18, 12. Libra, 76, 28. Escorpio, 17, 45. Mi número, 24, 97. Gracias, Richard. Ay, nada, Tony. Capricornio, 0, 1, 98. Este número es el recomendado. 0, 1, 98. ¿Cierto? Ese, ese, ahí arriba. Ahí arriba. Perfecto. Ahí arriba, ahí arriba, 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 arriba. 0, 1, 98 es el recomendado. Acuario, 97, 82. Y cerramos el horóscopo de nuestro gran amigo Richie, que va a ganar en octubre. Le va a ganar a todos. Si, no, Richie. Ay, sí, donito, ponganle la firma. 65, 47. Ya estoy, ya estoy juicioso. Richie, muchísimas gracias. Lo esperamos abajo para que tome. Yo quiero chocolate, Tony. Bueno, chocolate con almohadona, Tony. Almohadona, no le anticipamos, Richie. Ya le tenemos su almohadona. Claro, Richie y la novia también. Aquí en Bogotá no ha ido con su novia, Monserrate. Allá ahora no se puede ir. Bueno, cuando abran allá, la lleva ya Monserrate. Ah, Tony, allá se puede decir. Claro. Allá van y toman allá, chocolate. Monserrate, 65, eso hay una canción respecto a eso, Richie. Es que en Bogotá no ha ido con su novia, Monserrate. No sabe lo que, bueno, hay que escuchar la canción. Pisis, 65, 47, Richie. Gracias, Richie, nuestro gran amigo. Ya abajo, ya abajo, ya hoy charlamos que con Richie uno la pasa muy bien porque él le cuenta a uno cosas. Él lo mantiene a uno muy divertido. Le cuenta y le cuenta un poco de historia, Richie. Eh, Tony, allá nos vemos abajo. Listo, Tony, ya lo espero. Gracias, Richie. Sí, el primero de noviembre es el exorcismo con San Miguel Arcángel, con el amado Arcángel Satiel y con el amado Arcángel Gabriel. Es una triada de Arcángeles para que su vida cambie, para que su familia comience a recibir lo que merecen, porque de verdad en su corazón está el anhelo de tener bien a los integrantes de la familia. Como debe ser, reciben la medalla de San Miguel allá en su casa. No tienen que pagar domicilio. Allá les llega junto con la camándula, con el llavero. Y llega todo en una cajita, la cajita dorada. Esa es una caja del tesoro. Y también les entregamos en el, en el, el magazine y las tablitas. Esas llegan. ¿Sabe cómo llegan? Por el WhatsApp en imagen. No las vamos a imprimir. Les llegan, pero rapidito, rapidito, rapidito. Para que ustedes puedan tener esos números ya listos, comienzan a activarse a partir del 29 de octubre. La liberación con San Miguel Arcángel. La liberación. Yo soy muy feliz trabajando porque estos son los ceremoniales grandes, grandototes. Son los ceremoniales que ayudan muchísimo a la familia colombiana. Para todos ustedes. Por favor envíen un mensaje de texto. Yo quiero participar. Yo quiero que me envíen mi medalla, mi, mi llavero. La camándula para hacer el rosario con Tony. Yo quiero estar, voy a esperar que a todos les llegue la, la camándula. Y allá hacemos el rosario. Con mucho gusto. Yo, yo les, les comparto la información de cómo se hace el rosario. Para los que no sepan. Sé que la gran mayoría sabe. Pero los que no saben. Entonces, pues vamos a descubrir cómo es la manera de hacer el rosario. Y lo vamos a hacer con muchísimo amor. Porque cada oración es una rosa que le damos a la Virgencita María. Para todos ustedes. Un gran abrazo. Por favor hay que compartir el video. Hay que compartir la bendición. Que les llegue a muchas familias. A muchas, a muchas, a muchas. A muchas familias que necesitan en este momento de la bendición de Papá Dios a través de sus amados ángeles. Se les quiere mucho. Y mucho es mucho bendiciones. Chao.